Gracias Marlon, buenas tardes. Así es, me encuentro con Santiago Zapata, que en contados minutos estará en el auditorio del Hotel San Silvestre, haciendo esta conferencia tan importante de este libro, Caminando con mi mente. Santiago es un joven de 17 años con una vida ejemplar, que en medio de sus dificultades y a pesar de sus limitaciones, y lo hago así porque sería entre comillas, no ha sido un impedimento para volar con su mente. Santiago, bienvenido a Enlace Noticias. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de haber venido a esta suma de su día, para arrancar a Bermelja, y parece una suya muy buena y tan maravillosa, y gracias a todos, y realmente me siento muy feliz. Santiago, ¿qué nos va a compartir esta noche de este libro tan bonito que usted escribió? Bueno, hoy tenemos un evento en el Centro Comercial San Silvestre, en todo el auditorio. Hoy es las 7 de la noche, tenemos un evento maravilloso, donde yo contaré mi historia. Y por entregarme un saque de vida para trascender, para que puedas unir sin límites, y para que te conviertas en tu águila mental. Porque esta conversa se llama Aprendes a Volar o Mueres. Bien, vamos a hacer un pequeño panorama de qué ha pasado en la vida de Santiago rápidamente para Enlace Noticias. ¿Qué ha pasado en esos 17 años, Santiago? Bueno, pues yo en mi vida he tenido muchas dificultades, me ha tocado pasar de todo, nunca pude ir a una escuela, pero yo aprendí a leer solo por mi propia cuenta. Yo aprendí a leer en un par de semanas en YouTube, y eso, y yo me motivé a leer libros, y me convertí en un escritor, y en un lector maravilloso, que hasta el día de hoy, que he leído más de 353 libros, porque tal vez tenga una discapacidad física, pero jamás voy a permitir que sea una discapacidad mental. Entonces, esas dificultades han sido muy difíciles, pero yo he podido superarlas, y con mi valentía y mi perseverancia, he podido llegar muy lejos, y he podido volar con mi imaginación. He tenido la oportunidad de disfrutar un ratico con Santiago, y les puedo decir que va a ser fascinante lo que ustedes van a encontrar en esta conferencia de las 7 de la noche. Los espero en el auditorio del Hotel San Silvestre, allí para que puedan conocer un poco más de este libro, Caminando con mi mente, y de la conferencia de Santiago, que además nos invita, escuchen muy bien, a no ser recipientes, a ser aportantes. Allá nos vemos, Auditorio del Hotel San Silvestre, 7 de la noche. Claro que sí, muchas gracias. Si quieres encontrar tu hogar en el mundo, y quieres cambiar tu vida personal, espiritual y económicamente, allá nos vemos.